Hola, mi nombre es Jorge Antonio Cumpa Vázquez, soy egresado de la carrera de administración de empresas y actualmente me desempeño como administrador general del Colegio San Agustín de Chiclayo. Estoy agradecido con la USAT porque no solamente me formó como un buen administrador, sino como un líder, un líder que se preocupa por las personas. Gracias USAT.